No, 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 no Chau Chau ¡Miré! Como están viendo, el día de hoy Reacciones de Omegli, Omegli O como se le diga esta cosa Con mi novia hacia suscriptores Y bueno crack, tiene que ver todo el mundo Dejar su like y suscribirse para que haya mas videos De este tipo, si llegamos con una meta de 20.000 likes Segunda parte Ha sido todo tipo de cosas diferentes Pero en Omegli, así que deja tu like Y suscríbete ahora mismo Recuerden que si llegamos a 200.000 en Instagram Rifamos muchos diamantes, así que tienen que ir A seguirme en el link en la descripción para Que le hicimos los diamantes en Instagram y que todo el mundo Tenga sus diamantes, si pueden sacar la nueva incubadora 3 en 1, que es estafa, pero tienes diamantes Para sacarla, así que ve a seguirme y suscríbete ¡Siii! Y bueno crack, de que entró el video Yo y mi novia nos metimos a Omegli A que, a buscar gente A buscar suscriptores, a ver como reaccionaban O a buscar gente que, cualquier gente A ver que pasaba, y estuvo muy padre Hubo reacciones chidas, hubo otros que platicamos normal Otros que platicamos muy diferente, así que Ve a las reacciones Está muy padre, está muy padre, está muy padre Me encontré hasta a alguien así conocido Así que tienes que ver el video Así que, los dejo Con el video Chau! Crack! Que onda Uy, al fin hermano ¿Cómo andas, Crick? Ya andate desde hace rato Al fin nos encontramos, Crick? Ya era hora Arriba los tigres Al mar, el mar, el si sabe, el si sabe ¿Eres de Monterrey? No, pero, ya ves ¿Le vas a los tigres como quieras? Duh ¿Conoces Yucatán? ¿Yucatán lo conozco? Ah claro, soy de allá Uf, hermano Hermano, nos he encontrado, eh No, no llores ¿Has encontrado a otra gente rara? Si Yo ayer me metí Y no, 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 loco Lo que me encontré ahí, hermano No, por qué ¿Qué te encontraste? No, no te puedo decir aquí Porque me, 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 no Me, me psicólo, ¿no? ¿Pepino? Estoy sorprendido ¿Por qué, Crack? Porque no pensaba verte en Omegle, güey ¡Cay! Ahí viene Yair ¡Ahí voy! ¡Acércate viejo, acércate! Me metí la cosa en la zona y se me está tocando por azul ¿No es ese mensaje? ¿Para eso me sale, hermano? ¿Y yo voy a dar mano? Hola, Crack ¿Y te ve? ¿Está la gente? No te veo, güey No te veo, güey Ahí estás Hola, Crack ¿Suena loco? Bueno, ¿ya está viste a Yair, Crack? Que tocó buenas cenas Me despido y les deseo suerte Brutos, bye Josué Josué ¿Te topaste a Jair? Me topé a Jair, pero el puto no me dijo nada Se le sube la fama Es que me está buscando a mí el menso Le dije Le dije, Jair Y me dijo, me hizo así Y me saltó Perdió la humildad, ¿no? En la puta quiebra, en la puta quiebra Perdió la humildad de Jair Humildad, no, ya me desuscribí de su canal No, 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 tampoco ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada Te voy a madrear, ¿eh? Es que no, no me contestó Josué Josué Perfecto ¿Algo que quieras decir? Que estoy muy emocionado por verte Y Jair me saltó Muy malo Queda en evidencia que Jair perdió la humildad Eres una vergüenza para la naturaleza Josué, Josué Crack ¿Alguien ahí? Si, 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 me escuchas Te escucho, te escucho, crack, perfectamente Copio, copio, copio ¿Pero qué coño está haciendo? Crack Si, crack, te escucho, ¿qué pasó, crack? Cambio, cambio, crack, te dejé de escuchar, cambio No, lo perdemos No, lo perdimos Lo perdimos Por desgracias, si Ahí te escucho, crack, te escucho respirando, ¿estás ahí, crack? Si, si, si Ya te escuché, crack, te escuché un poco bajo, pero ¿Nos reportas desde dónde, crack? Desde Ecuador Te ves un poco negro, hermano Te ves un poco negro, hermano ¿Cómo te llamas, crack? Alejandro Alejandro, Alejandro ¿Cómo la de Alejandro? Ale, 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 Ale ¿Qué me llamo Alejandro también, crack? Josué, 07, Alejandro ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Algo que quieras decir, algo que me quieras decir O quieres decir la pago ahí Que... Que se lo están rifando en los videos No, hermano, no, 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 es que... Me saludos desde Ecuador, hermano, eres un duro, crack Nos encontraste, ya, pero nos hemos encontrado tres personas Y tú eres la tercera, hermano Soy un crack ¿Qué pedo? ¿Qué anda, Lala? ¿Qué pedo? ¡No, no, 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 no! ¡Lucha! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hola! Hombre, ¿me reventaste el oído? ¿Cómo te llamas? Perla Perla, Perla, Perla ¿De dónde eres? De... Sonora Muy bien, nos hemos encontrado en todas partes diferentes Soy de Hermosillo, Sonora Ya sabía, ya sabía que eras de ahí Un metro Hermosillo, pues sonora ¡Chin, nos pasó! ¿Y qué me cuentas de aquí? Cuéntanos algo, estamos de aquí escuchándote No, pues no sé Excelente, no, hombre Cuéntanos más de eso, por favor ¿Vos, serio? No sé de aquí No, eh, yo escuchaba el grito No estás sola, ¿verdad? No, estoy con mi hermana Eh, eh, yo veo en todo ¡A la Wallapope! ¿Algo quieres decir? Porque tu... Tu ojo va a salir en el video No, bueno, ahí lo voy a ver, le voy... Le voy a dar like ¡Eh! Ah, o sea, o sea, si no salía no le daba like No, 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 no ¡Puras pendejadas! ¡Chinga tu madre! ¡Lo estaba buscando! ¡No, no, no! ¡Oh, hermano! ¿Quién es ese bajo? ¡Amor, te estoy viendo ahí! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Este es el Icvaldo! ¿El Icvaldo? No, se parece nada más Soy tu fan, soy tu fan, hermano ¡Hermano! Yo creo que se parece nada más No, hermano, ¿qué tal mi invitación? Crack-Tel, la voz más gruesa que Antroni Y... Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Neta, bro? ¡La voz, güey! ¡Tienes la voz de... ¿Neta? ¿Está buggeado o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya valió madre! ¡Justo cuando va a seguir mi video que él mismo va a editar! Y... Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Igualito, hermano! ¡Ay, acá! ¡Améntate una rima antes de irte! ¡Si no, no puedo decirte! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Dices que yo me... rima! ¡Pero ahorita yo me voy con tu prima! ¡Nada, no se va a pasar! ¡Prima! ¡Prima! ¡Eh! Prima de Josué, si... ¿Estás escuchando esto? ¿Estás haciendo la voz? ¡No! ¡Se le falla ese micrófono! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está fallando el micrófono! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, por último, antes de que te vayas creado! ¡Ja, ja, ja! ¿Eres Chabelo o eres Eric Bademan? ¡Mira, cuate! ¿Cómo se escucha esta voz, cuate? ¡Con la voz gruesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aja! miniatura y el marco ¿Ares tu? Pues si wey, no mames El marco, al fin lo conozco El marco, el marco de, el que tengo en mi canal ¿Te conoces? ¿Es Valdis de Sing o algo así, no Kahn? Si, soy yo Ehhh, no voy a hacer con esto No, 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 ni merga Vayan a seguirlo, ahí está Gani Para que haga sus miniaturas y sus, y sus todo ¿Puedes hacerlo en tus videos? Si, crack ¿Algo quieres decir antes? Que lo siga a mi, un cerro Ahí está, ahí está Pues muchas gracias por la miniatura y todo, hermanos Bye Bye crack Dale Oh caracoles ¡¿Eso, ¿eh? ¿no hay una captura? cosué Es caso Para tomar una captura, cosué ¡Cáptura, captura! Ay, necesito ayuda ¿Esto es para un video cosué? Si ¡Sí se pudo! ¡Ay, me saludas, por favor! ¡Sí! ¡Ay, ya lo saludaste en un directo! ¡Sí, yo siempre veo todos tus directos! ¿Cómo te llamas, crack? José M. Nendes, me llamo. ¿Y tu hermano? ¡Manuel! Ídolo, máquina, artista. ¡Ey, y ese es el top, hermano! ¡Aquí está mi hermano! ¡Y ese es el top, hermano! ¡Miren! ¡Miren! ¡Fuck, ese es un bravo! ¿Eso sí ya está más chido que la mía? ¡Este es puro principiante! ¡Dame, cual! ¡Tú eres un crack! ¡Dame, está toda rota! ¡Pero tú eres un crack! ¡Ahhh, no, 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 no! ¡Ahhh, te encontramos, José! ¿Y de dónde son, crack? ¡De Guatemala! ¡Yo pido todos tus directos! ¡En Buya y en YouTube! ¿Y cómo te llamas en Buya? ¿Te vas a poner de moderado, hermano? ¿Nomás por qué? ¡Ay, no me recuerdo, pero en YouTube! ¡En YouTube aparezco como José Yete! ¡Mesh right there! ¡Hola, crack! ¿Qué pasó, hermano? ¿A dónde te han peinado? ¡Y, sí, fíjate! ¡Y ahí, ahí! ¡Anda, búscalos! ¿Todavía anda ahí, buscándonos? ¿Cómo te llamas, crack? ¡Eh, Giovanni! ¡Giovanni! ¡Es maravilloso! ¡A ver si te cuesta, y ahí, por qué! Yo también lo ando buscando, y ese perro me ando buscando a mí ¡Oh! ¡Te mando un saludo, crack! ¡Simón, crack! ¡Simón! ¡Marrecio, que no lo escucho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Puedes saludarte mi hermano? ¡Sí! ¡Salúdalo! ¡A que te escuches! ¡Hola, crack! ¡Hola, hermano! ¡Está traumado! ¡Está traumado! ¡Se quedó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se quedó traumado! ¡No, hermano! ¡Se quedó sin palabras! ¿Qué quiere decir ahora que estamos cara a cara? La primera vez que te vemos cara a cara? No sé, estoy nerviosa ¡Ja, ja, ja! ¡Empres no te hechos! ¡Estoy temblando! ¡No, por qué! ¡Si ya somos amigos todos! ¿Vas a ser directo? ¡Directo tal vez, pero más noche! ¿Tú a qué hora puedes? ¿Tú dices que no puedes en la noche, verdad? No, y en la noche no puedo ¿Qué hora no puedes? Puedo más o menos a las 10, más o menos No me lo voy a regalar Te va a regalar tu mamá, ¿eh? Bueno, Lidia, te mando un saludo Muchas gracias por siempre apoyar ¡Ay, Lidia! ¡Ay, presume! ¡Presume! ¡Presume! ¡Graya! ¡Bye! ¡Ay, también te queremos! ¡Te amo! Y bueno, cracks Espero que les haya gustado mucho el video Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy buen video Yo me estoy cagando ahorita Estoy también me estoy cagando ahorita ¿Va? Excelente Así que deja tu like Suscríbete Sigueme en Instagram Y pues nada Nos vemos en la segunda parte Esperemos llegar a los 20.000 likes Y nada Le voy Contento So